En el 2009 vivían en alto riesgo por el origen de tres grandes cárcavas que destruyeron el hogar de 20 familias. Ahora, esas imágenes fueron borradas con la construcción de un muro de contención, gaviones, canaletas, entre otras cosas, con el fin que el terreno no se siguiera minando. Sin embargo, otro peligro se avecina para los residentes. Esta calle no nos iba a quedar para bajar a nadie. Segundo, recomponer la cárcava, hacer dos canchas y un pavimento que el señor ministro se les pidió y dijo que sí. Pero el problema es que ahora han cambiado las cosas y ya viendo que esto lo están engramando, en realidad no lo van a oscurir. ¿Y ustedes qué están solicitando en este caso? Pues que nos cierren este hoyo, más que todo, que aquí sería una calle peligrosa. Segundo José, las últimas lluvias han afectado los trabajos en la zona. Le mostramos esta parte donde nunca iba a quedar así. Pero si queda así, usted ve las grietas, con agua suficiente, eso se va a desboronar. Entonces ya no estamos haciendo nada con tanta belleza porque se va a aterrarse. La directiva de la colonia ha convocado a una reunión con los encargados del proyecto. Que rellenen esto acá, a como nos habían prometido ellos, porque fue un compromiso que ellos obtuvieron. Cuando empezaron a hacer esta bajada, dijeron que solo para mientras del trabajo de las cárcavas. Pues ahora que nos dejen más o menos igual como estaba, porque ese fue el compromiso. Dejar lleno este terreno aquí, a que quedara parejo y no con este delivias. Los habitantes están en la espera de una pronta respuesta por parte de las autoridades competentes. En Hilo Pango, con imágenes de Edwin Linares, Jessica Rosales, Noticias Cuatro Visión.